saludos saludos mi gente de facebook y también de youtube bueno por aquí voy del camino para santiago me quise parar aquí en mi campo lo que es presa de esta vera haciéndolo estos pequeños vídeos porque ustedes me dicen que los vídeos están gustando entonces para mí eso no es quitarme tiempo yo dedicarle cinco o tres minutos a ustedes aquí es toda la compuerta de presa de tabera de la compuerta que pone en pánico a santiago cuando la abre una vez la abri en ahí como maya vieta no sé y se fue santiago en un barrio de santiago se fue más administrador miren qué belleza debemos traerle esto aquí a lo que no lo han visto voy ahora para santiago comprar unos alimentos y medicina para mí para mis gallos viene mi gente miren qué monstruosidad aquí hay una dos tres cuatro cinco seis compuertas sólo abre nada más un poquito y la presa baja de una vez miren qué cadena y qué motores usan estas son las compuertas esas que están ahí abajo estos son los motores miren mi gente qué belleza pero peligrosa lo hicieron americanos los tiempos de antes de antes y la garantía que dieron fue de por vida que eso no tiene fin porque que firma tiene niña mira con esa cadena esos son locales la compuerta fue cabaña que aquí cabaña toda la sede el control de la compuerta esto es un quite mi gente conmigo se conoce muchos lugares bonito porque yo lo que le enseño es buena vibra algo bonito todo lo que está en mi canal de youtube todo es buena vibra algo bonito algo de ayudar de pasaje de mis rayos para ayudar a la gente pobre también esa gente que ya que casi nadie lo ve ahí estamos presentes ahí estamos presentes yo y también ustedes que ustedes también ayudan muchísimo cuando estamos recaudando fondos para personas pobres miren mi gente miren mi gente bueno como yo estamos viendo ahí entonces esta es la presa la presa de tabera miren ahí ahí eso que ustedes ven allí ahí se apegan a helicóptero y esos son retaguranes mi gente para los que no han visto nunca la compuesta de presa de tabera de tabera miren que hay una tan monstruosidad de verdad cuando abren eso ay dios mi esa agua se va de una vez esa es la compuerta de presa de tabera trabajo bien hecho de verdad eso nada más se va por ahí si es por dios con esa columna y esos bancos de acero ahí con tornillos eso fue hecho por los americanos esos dios quieren nunca se va de ahí miren que belleza mi gente este es el campo donde yo vivo estoy ubicado allá arriba bueno mi gente espero que osen muchos videitos que les sea de mucho de su agrado yo paraba mucho aquí en la presa montando jesquí con los amigos galleros míos pero últimamente no puedo hacer nada me ha metido ya en cuatro proyectos ahí donde la gente me busca solamente nada más para que yo ponga los gallos pero yo ponen la traba y ponen el dinero digo tres proyectos tengo así los otros dos son uno mío y compadre el otro propio pero me ha quitado mucho tiempo a mí de verdad no puedo disfrutar así antes pero llegarán momentos buenos hola mi gente se me cuida mucho por ahí y espero que gocen mucho el videito